No soy tu pequeña princesa, soy Darnetis Stormborn, y voy a tomar lo que es mío con el fuego y la sangre. Lo he visto como mil veces. ¡Espera! Ya sé qué podemos hacer para la siguiente pieza. Déjale aviso al equipo. ¿Entonces si hacemos a Emilia Clarke o qué? Entonces, Daenerys Targaryen. ¿Eh? ¿Daenerys Targaryen? ¡Puedo! De 3 a 5 de la tarde se toma el té, Williams. Ya sabes lo que dicen. As you can see, we're still having tea. Yo soy Héctor, esto es Blogger, Emilia Clarke. Hace tiempo nos dimos cuenta que los guiones parecían ser escritos por alguien que disfrutaba escribir. Para comenzar a tomar el té as a gentleman. Así que como buenos mexicanos que se están buscando divertir, decidimos escoger un personaje más ad hoc al ambiente del hermoso y violento México en el que vivimos y continuar con este lenguaje cinematográfico. Nos complace presentar ante todos ustedes a la adorable Emilia Clarke, nacida y creada en el país de Té, los reyes y las reinas en pleno siglo XXI, tentaduras malas y el país que está por cumplir casi 100 años de hacerle bullying a Medio Oriente para robarle el petróleo. Nació el 23 de octubre de 1986. Con 35 añitos de edad es la más carismática, jovial y con personalidad despreocupada que haya conocido el cine. Criticada por sus cejas ridículas cuando era niña y que ahora se convirtieron en un icono propio gracias a su madre que sabiamente le decía. No pruebes drogas, no tengas relaciones sexuales y no toques tus cejas, ya que pareciera que se mueven por sí mismas. Si no fuese actriz, ella se hubiera convertido en arquitecta, cantante o como todos nosotros aquí en Blogger, diseñadora gráfica. Además de todas sus cualidades, es una filántropa empedernida. Ha contribuido a varias organizaciones de caridad y fue nombrada embajadora del Colegio Royal de Enfermería gracias a sus esfuerzos para alcanzar conciencia sobre las condiciones de trabajo de las enfermeras en Reino Unido. En 2019, a través de un ensayo personal publicado en el New Yorker, reveló que había sufrido dos tratamientos de aneurisma que amenazaban su vida en 2011 y 2013. Ya vemos que muestra sus dotes de guerrera con su papel más reconocido. A raíz de eso, fundó una organización que se enfoca en desarrollar mejores tratamientos de recuperación, llamada CNU. Igual que tú, pues. A pesar de haber enfrentado dos cirugías que tienen alta tasa de mortalidad, Emilia se presentó valiente, ya que la primera cirugía la dejó con afasia, un desorden que perjudica la habilidad de comunicarse y llegó incluso a olvidar su propio nombre. Con sus líneas en la lengua de Orraki en Game of Thrones, representaba un problema mayor para ella. Volviendo al trabajo, dijo que a menudo se setea tan aturdida y débil que temía morir, llegando a tomar un poco de morfina para hacer entrevistas con la prensa. Fue votada como la mujer más deseable del mundo en 2014 y apareció en la lista de las 100 mujeres más sexys en la revista For Him. Una revista que genera artículos de mujeres, de vehículos de alta gama y dinero, cosas en las que piensan los hombres y no precisamente en ese orden. Estudiada en el prestigioso Drama Center de Londres, tuvo su debut en una novela británica llamada Doctors en 2009. No es hasta 2011, con la aclamadísima y épica serie de Game of Thrones que, inicialmente el papel iba a ser improtagonizado por Tamsin Merchant, que pidió rescindir de su contrato aunque ya había grabado el episodio piloto. Fue así que Emilia obtiene el impresionante papel como madre de dragones, rompedora de cadenas, reina de los ándalos y los primeros hombres, reina de los siete reinos y protectora del reino. Hablamos nada más y nada menos que su personaje Daenerys Targaryen. Una muchachita adolescente de aspecto valirio, con el cabello rubio platinado, ojos color púrpura, un fenómeno llamado síndrome de Alejandría al cual se le atribuye una piel muy pálida que no se daña con el sol, ausencia de vella facial y corporal y un metabolismo acelerado que evita que engorden, una alta resistencia a caer enfermo. Lástima que solo para la interpretación de un personaje y no para Emilia en realidad, excelente visión y larga esperanza de vida, seres humanos perfectos pues. Por desgracia no hay origen documentado que haga constar que personas así existieron. Habla la lengua común, el alto valirio y aprende rápidamente el Tordaki, lenguaje ficticio de los señores de caballos. Es un idioma gutural y violento, vaya lío para una jovencita de voz tierna, pero habla de la calidad de actriz con la que nos enfrentamos. Sheikoi Koi, sangre de mi sangre. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel, hit the highway when she hitting my cell, body talking to me, I been listening well, the type of shit make you forget that you been living in hell, this for the grown and the sexy, go on ahead and text me. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel, hit the highway when she hitting my cell, body talking to me, I been listening well, the type of shit make you forget that you been living in hell, this for the grown and the sexy, go on ahead and text me. Daenerys Stoneburn se gana el título de Khaleesi al casarse con un gran Khale y hace historia liderando el Kalazar de Baislod Rack, cuya confianza ganó a causa de la supervivencia, al fuego y al dominio de sus dragones. El respeto adquirido fue tanto que todos los señores de caballos decidieron seguirla a donde fuera. Como dato curioso, para que no pase desapercibido y nuestros espectadores se lleven algo, en 2015 se registró el mayor número de bebés nacidas bajo el nombre de Khaleesi en Estados Unidos, con un total de 822. Sin embargo, desde el año 2012 existen registros de niñas con este nombre. Una vez concluido la icónica serie, Emilia celebró su paso con el tatuaje de tres dragones voladores en su brazo verde. No nos cabe ninguna duda que la carrera artística de esta actriz tan fabulosa ha despegado de una manera impresionante, y esperemos verla en próximas producciones con su característico sentido del humor y sus impresionantes hechas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos y un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!